Dios me los bendiga, este es tu hermano, tu amigo Joseph Burgo y estamos aquí para presentar mi primer concierto que vamos a estar teniendo aquí en Haines City, Florida y nada más y nada menos que en mi vieja escuela superior aquí en Haines City High School. Quiero darle la invitación a todas mis amistades, a todos mis familiares, a todas las personas que puedan llegar a este evento donde vamos a estar grabando por fin la canción La Trinidad en vivo. Vamos a tener un coro sobre 10 y 15 jóvenes que van a estar con nosotros y tenemos diferentes personas que van a estar participando en este evento. Queremos que cada uno de ustedes llegue enero 29 donde vamos a marcar la diferencia aquí en mi ciudad, Haines City, Florida. Quiero que todos ustedes vengan y nos veremos pronto, tu hermano, tu amigo Joseph Burgo y no se olviden que si él lo hizo por mí, lo puede hacer por ti. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!